El segundo tribunal colegiado ratificó este miércoles prisión preventiva contra Marlon Martínez, acusado del asesinato de la menor Emelie Peguero. Nada, es un proceso al cual ya ustedes están acostumbrados. La ley manda que se revise la prisión preventiva cada tres meses de forma obligatoria. Y en el día de hoy ocurrió exactamente eso. Se revisó de forma obligatoria. El imputado y su defensa no presentaron ningún tipo de presupuesto que le hicieran al juez variar la medida de prisión preventiva y simplemente se renovó esa prisión preventiva. En relación al recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio, expresó... Si aquí vamos a hablar de violación de derechos fundamentales, el derecho más violado en este proceso fue el derecho a la vida y fue a Emelie Peguero, que hoy no está con nosotros. Aquel que es capaz de violentar el derecho a la vida es capaz de hacerte la víctima y de decir lo que sea. Es decir, todos ustedes fueron testigos de ese proceso. Y todo el mundo sabe aquí que a nadie se le ha violentado ningún derecho fundamental. Eso es un subterfugio legal que pretende retardar lo inevitable. Y es una condena ejemplar de 30 y 20 años para los que han lacerado la familia de Emelie Peguero. Sin embargo, el abogado Ricardo Reina, representante legal de Marlon Martínez, a su salida del tribunal hizo referencia a varios aspectos, como la oposición presentada en medio de la revisión de medida. Ya ustedes vieron, nosotros planteamos la incompetencia del tribunal, que seguimos diciendo que es incompetente, en razón de que lo que apodera este tribunal es la autoapertura a juicio, el cual sus efectos están suspendidos por el 401. La jueza no lo entendió y nosotros no teníamos ninguna medida, ningún presupuesto que presentar. Estamos conformes con que siga preso. Para que la población entienda, hay un recurso de apelación al auto de apertura a juicio en este caso. ¿Podría esto frenar o es un pretexto para frenar el inicio del juicio de fondo? Claro que tiene que frenarlo, porque ese auto de apertura a juicio hay que revisarlo, en base a lo que nosotros establecimos en esa apelación que se hizo. Se atacó el auto de apertura a juicio en su totalidad, porque la magistrada se apartó del derecho. Según establece, es inapelable el auto de apertura a juicio, sin embargo ha sido apelado. ¿Qué alega la barra? El mismo tribunal te lo dijo, los mismos jueces. Hay una jurisprudencia constitucional y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece que se puede apelar. Cuando hay violaciones constitucionales, como le existe en ese expediente. Será el próximo 20 de agosto, cuando se conozca revisión oficiosa a Marlene Martínez, también implicada en el asesinato de la menor embarazada Emily Peguero. Para el próximo 29 de agosto, también se mantiene el inicio del juicio de fondo. Hasta tanto, no se conoce la fecha para conocer el recurso de apelación incoado contra el auto de apertura a juicio. Para NTN, reportó Joanny Paulino.